El noreste australiano está protegido del embate del mar por la mayor barrera de arrecifes del mundo. Millones y millones de diminutos pólipos coralinos han contribuido con sus esqueletos calcáreos a formar una barrera de 348.700 kilómetros cuadrados, una estructura tan fabulosa que puede verse desde el espacio como una preciosa línea blanca en la inmensidad azul del océano. La gran barrera, que empezó su formación hace 25 millones de años, soporta el ecosistema más diverso de nuestro planeta. No es un ecosistema rico en nutrientes, pero cada rincón, cada recoveco, cada oportunidad que brinda el barroco laberinto del coral, se convierte en un nicho aprovechado por millares de especies exclusivas. Los 2.500 arrecifes que componen la gran barrera australiana forman un ecosistema estable que ha mantenido una continuidad durante larguísimos periodos de tiempo. Durante millares de años, sólo cambios graduales han alterado este mundo submarino, y el resultado de esta situación estable ha sido una biodiversidad sin precedentes. Los arrecifes de coral constituyen las comunidades naturales más antiguas de nuestro planeta. Es un mundo engañoso de colores y formas desconcertantes, donde hay plantas que parecen animales, y animales que se confunden fácilmente con plantas. Todos dependen entre sí, y peces e invertebrados aprovechan cuanto pueden obtener de sus vecinos. Aquí, entre los infinitos recovecos de más de 400 especies distintas de coral, la vida se multiplica en todos y cada uno de sus tipos. Desde diminutas algas unicelulares, que viven en simbiosis con los pólipos, hasta mamíferos marinos y poderosos cazadores del mar, que ocupan el extremo de la pirámide trófica. Toda esta explosión de vida, todo el abanico de esta biodiversidad deslumbrante, es el resultado de una continuidad evolutiva inalterada durante millones de años. El premio a la constancia, la demostración patente del potencial biológico de nuestro planeta. Pero desde hace pocos años, esta continuidad biológica se ha visto alterada súbitamente, y lo que parecía un mundo inalterable, ha visto tambalearse sus cimientos milenarios. Los corales de la gran barrera han empezado a blanquearse. Algún factor externo está matando a los pólipos, interrumpiendo el crecimiento y renovación de los arrecifes. Y sin la renovación de los pólipos, todo el ecosistema coralino muere. Toda la diversidad del ecosistema se debe y se sustenta gracias a los más delicados y diminutos organismos de la recife, los pólipos coralinos. Estos pequeños arquitectos son los responsables de la construcción y renovación de la gran barrera y producen para ello más de 100 millones de toneladas de carbonato cálcico al año. Una producción que sirve para reparar el desgaste que supone frenar el mar y que genera tanta caliza como la que necesitaríamos para construir 17 pirámides como la de Gise. Pero para que los pólipos puedan construir sus fabulosas corazas calcáreas, necesitan a las zooxantelas, unas algas unicelulares que viven en su interior, gracias a las cuales se alimentan. Las zooxantelas, representadas aquí por las esferas pardas, son imprescindibles para el crecimiento de los corales, pero tienen un problema. Son terriblemente sensibles a los cambios de temperatura. Y es aquí donde nuestra contaminación aparece de nuevo. El calentamiento global de la atmósfera provocado por la emisión de gases contaminantes está calentando el agua de los mares. Este aumento mata a las zooxantelas, provocando la muerte de los corales. Y sin corales, las costas del noreste de Australia se quedarán indefensas frente al empuje brutal de las mareas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.